Buen día, Restaurante del Pescador, ¿dígan? Sí, muy bien. En este restaurante de Alcanar, el teléfono no para. Desde que empezó el episodio de terremotos, se han multiplicado las llamadas anulando reservas. Aquí se desplaza gente de Valencia, de Barcelona, a comer. Y sí, supongo que afectará un poquito. Y no son los únicos. Los restaurantes sirven menos mesas, los hoteles han bajado su ocupación y en los campings hay menos caravanas. Si esto persistiera en el tiempo y no hubiera ninguna solución al problema, yo creo que nos afectaría la temporada alta, que es lo que todo el mundo intenta proteger. Según Protección Civil, esta semana se han percibido ocho terremotos sin daños materiales. Pero para algunos ha podido más el temor. Otros, en cambio, no han alterado sus planes. Nosotros el martes hicimos la reserva y empezó esto, ya se sabía, no lo he tomado ni en cuenta. No pasa nada. La costa de Castellón y las tierras del Ebro, en Tarragona, se benefician del turismo familiar de fin de semana. Solo en Peñíscola, dos mil personas viven del sector servicios. Somos modelo turístico, ejemplo turístico en esta zona y lo vamos a seguir siendo. La gente puede venir con total tranquilidad. Peñíscola, además, es firme candidata a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, lo que dinamizaría aún más el turismo, su otra fortaleza.